¿Qué es la Academia de la Academia? ¿Qué es la Academia de la Academia? Esto es un poco un colofón, algo que estando acá en el CARI me tocó llevar a cabo en 2009 cuando hicimos un seminario de la India, que fue muy bueno. En ese momento tuve el apoyo y rescripto del embajador Isonata, antes yo del embajador Katwo. O sea que la embajada de la India siempre ha sido con el CARI sumamente generosa. En mi caso, por cuestiones de amistad con la actual, en ese momento, autoridades de la canseñería India, que después terminaron, fue ministro de Estado de Naciones Exteriores, terminaron siendo ministro de Industria y Comercio, Anand Sharma, un gran amigo. Este, tuve la fortuna de recibir una especie de herencia, así, un regalo, que terminó siendo la biblioteca sobre la India que tenemos acá, que ha sido enriquecida gracias al apoyo y a la generosa contribución del embajador Katwo. Pero vamos a los hechos de los que se ha hablado. ¿Cuáles son las reflexiones que yo me he dado? Y esto ha sido resultado de las últimas semanas de encuentros que yo he tenido con autoridades y profesores de la Universidad de El Salvador. Y en Mendoza, recientemente, la semana pasada, con la Universidad Nacional de Puyo, donde tengo grandes amigos. Lo de la semana pasada fue un verdadero éxito, porque no solamente la intervención del embajador Katwa fue muy rica y muy, digamos, muy bien aprovechada, creo yo, por aquellos que estuvieron presentes, sino que también hemos planteado y hemos hablado de cómo aprovechar los esfuerzos que en distintas partes del país, yo en esto me refiero a lo que se hace en Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador y en la Universidad Nacional de Puyo, que haya una sinergia que una los esfuerzos de cada uno de los centros de estudios para aprovechar una serie de cosas. Por ejemplo, se pueden hacer emprendimientos conjuntos que lleven a traer de una forma más económica a la gente que tiene que venir de afuera. A veces hay que pagar los pasajes aéreos, que son caros para venir acá, porque parte del mundo no es algo americano. Y en el caso de India, sin duda, implementar conjuntamente estos esfuerzos y además con una intención de decir, bueno, si hay una, yo le llamo growing awareness, o sea, una concientización cada vez más creciente de lo que debe significar la India, pero no solamente para el plano académico. Yo les decía todavía en Mendoza, nosotros cómo podemos hacer que la gente sea menos ignorante sobre la India, porque todavía hay gente de niveles preparados que creen que flotan los palabras, los cadáveres en el río Ganges, o que la gente está pobre. Y yo les diría, viajen a la India y se van a dar cuenta, en realidad les va a golpear y se van a encontrar con un país totalmente distinto a lo que tradicionalmente se decía hasta hace unos años. Es decir, acá se ha hecho historia, se ha citado lo que cuando vino Indira Gandhi, la amistad de Vittorio Campos con Tagore, en fin, hay muchas cosas que no es común. Pero hay algo que, y esto hace a lo que me llevó a ir a la universidad, y cuyo invitado, invitado por Octavio Bordón, una persona muy, digamos, relevante acá en el capital mío, el tema de la sociedad del conocimiento. Y la sociedad del conocimiento, yo le recordaba a los que estaban presentes en la empresa, lo que decía hace 2015 años, entonces que fue el ministro de la India, que ponía los objetivos para transformar a la India, a su país, en una superpotencia del conocimiento. Y esto es algo que yo no sé cuántos han hecho hasta el comienzo del milenio. Él decía entonces que en el milenio en Asia van a haber dos grandes acciones, y uno de ellos va a ser la India, el otro obviamente tenía que ser China. Pero esa toma de conciencia de quien conocía en ese momento el gobierno y con el apoyo de la Comisión de Planeamiento, que era una especie de centro donde se analizaban todas las grandes decisiones de la marcha, sobre la marcha y el futuro de la India. Y que ahora me decía que el otro día, antes de viajar a Mendoza, me lo decía en el aeropuerto de la Mallorca, que se había disuelto, que ahora se había federalizado el tema de la Comisión. Entonces yo, digamos, en mi intervención y mi reflexión en Mendoza, le decía a los presentes, yo, muy bien, ahora, ¿cómo hacemos para poner en el mismo plano a estados disímiles en cuanto a poderío, como es el estado de Mijar, y otros estados, como puede ser Gujarat, por ejemplo, de donde viene la lenda moderna, con todo el primer ministro, donde la capacidad de los Gujaratis, para llevar a cabo emprendimientos, es impresionante, son famosos porque son trabajadores inteligentes, eso es una especie de raza especial dentro de la India, se puede decir. Y también quizás compartido con sus vecinos, como más al sur de Magashtra, donde está la ciudad de Mumbai. O sea, yo decía, en mi reflexión en ese momento, ¿cómo puede perder el Poder Central, las riendas de lo que es la conducción del Estado y la formación técnico-científica y la educación, por sobre todo, a nivel central, nacional, para dejarla, para dejar esto, o no desligarse, pero sí dejarlo más en las manos de los diferentes Estados, sabiendo de la marcada diferencias que hay dentro de los Estados, si hay lenguas, etc. Entonces, viene al final, y esto para cerrar un poco mi comentario, yo les decía a Mendoza que lo que nosotros tenemos de traer, o a tratar de aportar, especialmente a aquellos que nos tuvieron la fortuna de conocer gente de alto nivel, en lo que es el quehacer del poderío intelectual, tecnológico, indio, en el caso mío, es por más poco una casa. Una de las dos, tres indias que pertenecen al grupo selecto de las cien mujeres más importantes del mundo. Y esta señora está en el Instituto Número 85, tiene el polo tecnológico de biotecnología, es más importante de la India, en la ciudad de Andalucía. Voy a traer acá. Ahora bien, si yo la invito, o la invitamos acá a invertir en el estilo de desarrollo que se está por abrir en la ciudad de Andalucía, y donde está Roberto Saldívar involucrado, que conoce muy bien nuestro amigo, el hermano. Si nosotros vamos a ofrecer o invitarnos a invertir, tenemos que tener en cuenta qué país vamos a tener, y si un país y las normas y la realidad económica argentina, va a permitir que la gente venga con confianza a invertir en la organización, algo en este momento de crisis de futuro. Entonces, tenemos que hacer una... Digo esto porque yo requemé, porque en medio de mi gestión, en la India, tuvimos una de las peores crisis que ha tenido la Argentina en el 2001-2008. A mí se me frustró el viaje del presidente de la RUO, que hicimos grandes esfuerzos para que pudiera ir, y la realidad fue que estaba, digamos, comunicado al fracaso, en función de las dificultades que había en la República. En otras palabras, yo creo que tenemos que hacer dos visiones. Una, la que apunta a lo que podemos hacer, llamemos la implementación, llamemos planificación, invitar a los estados... Eso por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Y el reflejo del esfuerzo que hace la India está en la brillante gestión que ha tenido mi amigo el embajador Katwa, que ojalá nos manden en el futuro otro embajador que sea tan bueno como él. Pero lo otro que debemos hacer es también el análisis introspectivo. ¿Qué Argentina vamos a tener? ¿Qué política exterior vamos a tener? ¿Quiénes van a conducir esa política exterior? ¿Quiénes la van a formular? ¿Está en condiciones el Estado, el gobierno, para formular políticas serias, confiables, gobernables, para, no solamente con la India, para la India, para el resto del mundo? Entonces, yo creo que esto es un tema que requiere mucho análisis, ¿no? Y lo que se ha hecho y este trabajo que hace que mucha gente empiece a acercarse a la India y conocerla más de cerca y saber todo su potencial, creo que es una enorme contribución y realmente los aplauso. Gracias. Gracias.